Una evaluación muy buena, hemos jugado en equipo, el equipo se ha visto que ha funcionado, no dejamos que se lleven ningún set, nos vamos a casa con 6-0, y la verdad que muy bien, este fin de semana sabíamos que iba a ser duro, muy exigente, y lo hemos sabido sacar adelante todos juntos. ¿Qué piensas de partido? Bueno, un partido, ellos tenían mucha baja, nosotros no les hemos dejado jugar, por así decirlo, hemos ido con todo y se ha visto en el juego, en los parciales.